Unidad, corazón, sencillez, alegría, sueño. Esto es lo que nos presenta con mi comunidad. Mi comunidad es con mis manos. Hola amigos, hola, vamos a dar las gracias a San Diego Malibu, que nos hizo un favor dedicados para estar trabajando hoy en toda su producción. Y también vamos a dar la bienvenida a mi canal, Sonido El Logro, que nos acompaña, para Sonido Atlántico también. Sonido Malibu y Sonido Pirano para toda la gente que nos acompaña, todos los niños maldotes. Vamos a empezar con los primeros saludos y damos de la bendición a toda la gente. Todos los cañiqueños, todos los niños malos. Hoy en esa noche dice aquí, dice aquí del cielo, ya se movió, ahí está. Pogamos botas y llegó toda la balota, botas. Esa noche los niños malos, los niños malos, callejeros, latinois, boys. El banco está en el barrio de San Panchito, el otro país, la gran poquilla mexicana. El baño de Corilla, San Martín, el baño de Chona, Juan, el marco y toda la barra que nos acompaña. Veremos y también vamos a saludar a Iceway. Somos una trayectoria donde quiera vayamos siempre, seguiremos, así de historia. Y ya que jugamos, lo llevará en su memoria a los callejeros por siempre. La victoria, el cariño, el señor, el clín, el clín, el escase, el humo, el morro, el scamper, el caritas, el baño, el baño, el sarresa, el venu, el bebé, el chorizo, el blanco y el baño, el cabo y toda la barra que nos acompaña. Bueno, vamos a poner esta canción, esta canción que se me llama. La tuya son pues nada, se baila ya con ganas. Viene para tomar la bandera, una vera son y llena. Vamos a ver acá. Viene para tomar la bandera, una vera son y llena. Viene para tomar la bandera, una vera son y llena. Viene para tomar la bandera, una vera son y llena. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!